Meghan Markle y el príncipe Harry esperan la llegada de su primer hijo. Los duques de sus ex que contrajeron nupcias el 19 de mayo de 2018, en Windsor, Inglaterra, anunciaron que venía su primer bebé en camino en octubre de 2018. La noticia emocionó a los fanáticos de la realeza, y podríamos decir que al mundo entero. La pareja es una de las favoritas de las prensa por eso todo lo concerniente al embarazo de los duques de sus ex ocupa las primeras planas de los periódicos o copa, los medios digitales y las redes sociales. Hoy lunes, durante una presentación oficial en el pueblo de Birkenhead, Meghan acompañada de su esposo, el príncipe Harry, reveló cuántos meses de embarazo tiene. La duquesa le contó a personas que estaban saludándolos allí que ya su bebé tenía seis meses de gestación. Edit post.